Para izquierda 3 larga Derecha 4 muy larga, se lleva a tarde a 3 por Roma Izquierda 3 larga, baja para Derecha 6 más, para izquierda 5 larga Derecha 4 por puerta, para Izquierda 5, ataja por proceso, regraba Izquierda 5 para Derecha 3 Loma a fondo, 60 Derecha 6 por Roma, fondo para derecha, ataja Izquierda 5 dentro A la línea de meta Izquierda 5